El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 8 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Tu nacimiento, Santa Madre de Dios, ha anunciado la alegría al mundo entero, pues de ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Él ha sido quien, destruyendo la maldición, nos ha aportado la bendición, y aniquilando la muerte, nos ha otorgado vida eterna. Concede a tu siervo, Señor, el don de tu gracia, para que a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta anual de su nacimiento, nos traiga aumento de paz. Oremos en este día por todo el oriente del país, para que Nuestra Señora del Valle, patrona de esta localidad, le cubra con su gracia y protección. ¡A la población! ¡A la población! Gracias por ver el video.